Y bueno chavales, en el día de hoy os vengo a traer cómo conseguir la King Crystal totalmente gratis. Si no le das like en menos de 3-2 segundos tendrás mala suerte el resto de tu vida, código Brian16. Y bueno chavales, antes de empezar con el vídeo, quería deciros que me deseen una oportunidad chicos y os suscribáis para salir en pantalla como todo esto. Y bueno chavales, quería deciros a todos los que habéis suscrito que muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando chicos. Quería deciros también que ahora mismito estoy en directo jugando Roleplay, ¿vale chicos? Y juego todos los días a Fortnite, 4 o 5 horitos, ¿vale chicos? Quería deciros que os pasáis y tenéis el canal en la descripción, ¿vale? Mi canal de Twitch. Y bueno chavales, vamos con el vídeo. Y bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es irnos a apoyar a un creador y apoyar a alguien, ¿vale chicos? Y si me queréis apoyar a mí, la verdad que os agradecería bastante chicos, ya que puedo mejorar el canal muchísimo y puedo traer más sorteitos y todo eso, ¿vale chicos? Le damos a aceptar y una vez que le demos a aceptar chicos, no debe de buguearse una amiguita Le damos a carrera y en carrera chicos, no vamos hacia abajo del todo, ¿vale? Nos quedamos ahí, una amigina pillado y subimos. Una vez que hayamos subido, no vamos a pavo, damos a mil, le damos a comprar y le damos a salir rápidamente, ¿vale chicos? Le damos a otra vez y salimos rápido, ¿vale? Nos vamos a jugar y aquí chicos, nos vamos a ajuste y en ajuste tenemos que rechazar, tenemos que filtro el lenguaje, ¿vale? Perdón, estamos aquí y una vez chicos, ya hemos hecho eso, nos vamos a ajuste y lo volvemos a activar, ¿vale? Vamos a aplicar y nos vamos aquí, ¿vale chicos? A informar, le damos a informar de un error y una vez que hayamos informado de un error le damos a tienda, tequila y sala y le damos a hacer clic, ¿vale chicos? Una vez que le demos a aceptar se va a quedar un pelín pillado, ¿vale chicos? Es porque está funcionando el truquito, ¿vale chicos? Le damos a confirmar y bueno chavales, reiniciamos para que no salga, ¿vale chicos? Una vez que se haya reiniciado, si no sale, esperar una semanita o dos, ¿vale chicos? Y si no sale en una semanita o dos es porque Epic Games lo ha parcheado, ¿vale chicos? Y deciros que me diese una oportunidad, chicos, y me apoyaseis en la tienda, ¿vale chicos? La verdad que os lo agradecería bastante si me apoyáis en la tienda Y bueno chavales, reiniciamos Y bueno chavales, una vez hayamos reiniciado, tenemos que meternos, ¿vale chicos? Si no, nos sale esperar una semanita o dos, ¿vale chicos? Y chicos, a mí no me ha salido, no sé el por qué, no me ha salido, pero bueno chicos Quiero deciros que ahora mismo estoy en directo en el enlace de la descripción, ¿vale chicos? Y deciros también que los trucos estos que traigo, chicos, es porque a gente le han salido hace tiempo, ¿vale chicos? Y quería deciros que a mí me salió la de la Red con Esper, ¿vale chicos? Y bueno chavales, espero que me apoyéis con el código de creador Que es lo que estáis viendo en pantallita Y si me apoyáis, chicos, enviadme una fotito, ¿vale chicos? Por Instagram, ¿vale? Tenéis mi Instagram en la descripción si me apoyáis, ¿vale chicos? Enviadme una fotito porque próximamente habrá un sorteo de cuenta chetada Y del pase de batalla, ¿vale chicos? Del nuevo pase de batalla Y los requisitos van a ser seguidme en Instagram, en Twitch y en Youtube, ¿vale chicos? Y apoyarme en la tienda, ¿vale? Bueno chicos, nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete!